Gracias por ver el video. Cada vez que trabajo y que recibo alguna cosa me siento orgulloso de ser de aquí, de hacer esto por vosotros también y estoy seguro que muchos de vosotros también pensáis en cosas buenas sobre mí, o sea que esto es mutuo y que soy vuestro para siempre y que muchas gracias por venir y gracias por esto que me parece demasiado.